¡Mentiroso, mentiroso, mentira, mentira! Todo lo que dices es mentira. No sirve para nada, para nada, absolutamente para nada. Tal vez para hacer arepas de huevo, pero hasta ahí nada más. En música, en todo, en calidad, en potencia, el único invicto de Colombia es el gran figuán, la gente lo sabe. ¡Mentiroso, mentiroso, mentira! ¡Mentiroso, mentiroso, mentira! ¡Mentiroso, 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 mentira! Está sonando el gran chico, el chico que no conoce la derrota. ¡Suscríbete al canal!